Atravesamos un grave desafío institucional, pues el Gobierno está debilitando instituciones del Estado. Empezando por la jefatura del Estado, con los ataques del Vicepresidente del Gobierno al Rey y la inédita petición de su abdicación por parte de la Vicepresidenta del Congreso. No vamos a tolerar este tipo de ataques a don Felipe VI desde el Partido Popular.